En efecto, es un gran desafío porque cada uno de los actuales canales analógicos disponibles ha de multiplicarse, digámoslo así, por cuatro o cinco nuevos canales. De modo pues que habrá un terreno fértil para la creación, un espacio en el que ha de cosecharse conciencia, como se llama, por cierto, el canal creado por el Ministerio del Pueblo Popular para la Ciencia y la Tecnología. Se trata más bien de un aumento, de una democratización del espectro radioeléctrico que en lugar de estar en pocas manos, ahora estará en muchas más manos para crear en ese campo de la producción audiovisual. Quiero además manifestarles que estamos en un periodo de prueba. Hay muchísimas televisoras que actualmente están al aire con su señal analógica y que aspiran a también tener una participación allí. Esta fase de prueba ha sido diseñada del modo que ya lo ha explicado el señor vicepresidente. Algunos canales han sido invitados y hay otros que aspiran también a participar. Muchísimas emisoras comunitarias, televisoras regionales, que aspiran a tener un espacio en la televisión digital abierta y hacia allá vamos, hacia el modo definitivo de articularnos en ese nuevo campo para la televisión digital. Es sencillamente un periodo de prueba, sin embargo, a sabiendas de que eso es así, la televisión digital abierta ha sufrido unos ataques prematuros. Todavía el bebé que apenas está en nacimiento, pues ya ha desatado los herodes que han pretendido acabar con él, apelando a argumentos politiqueros. No hay en la televisión digital abierta esa oscura o malintencionada línea de conducta, sino todo lo contrario, un espectro amplísimo, mucho más amplio que el que tenemos hoy día para que haya una mayor democratización de los medios de comunicación donde ha privado un latifundio mediático de consecuencias muy negativas para el país y para la sociedad venezolana.